Estamos en un momento histórico. El nombramiento de senadora a una mujer trans que ha luchado y ha luchado y ha luchado. Doña Carla Delgado Gómez. Ese es el titular, pero por lo que voy a trabajar aquí en el Senado es porque dejen de existir esas primeras veces para siempre. Felices, orgullosas y ni un paso atrás. Un avance para nosotras. Besos. Para que normalicemos a las personas LGTBIQ+, en las instituciones. Mujeres como Carla Antonelli han estado dando su vida por ampliar estos derechos y por hacer de este país un país mejor y un país más decente. Así que estamos muy orgullosos y orgullosas. Un pasito más en la vida de Carla. Queda aprobada la designación de senadores en representación de la comunidad. Por todas, todos y todes. Avancemos en igualdad. Avancemos en igualdad.